Primero de todo, encantada de estar acá con ustedes, todas y todos, y eso por agradecer la viceministra de Ecuador, que es culpa de Panamá, y así también todas las mujeres aquí presentes. ¿Qué es una toni con la parte del campo de Brasil para subir otra vez en el ranking clínica? Quisiera con esto decir que la persona que hace la estrategia está por acá, cincha, y la otra mujer fuerte de nuestro equipo, entonces, vamos a empezar a hablar otra vez con un equipo muy fuerte, también acá está también nuestro nuevo gerente del turismo de negocios. Bueno, a empezar, quisiera hablar de la preocupación de la señora María Casillas, lo que estamos totalmente de acuerdo, incluso ahora con el tema de lo que estamos pasando todavía en el sur de Brasil, con un foco muy grande en Ruebla del Sur, pero también ya en otras áreas, es un tema totalmente conectado con las dudas del clima. Y sostenibilidad, es claro, sí, ya era importante ahora a nosotros, es decir, vida. La tragedia en Ruebla del Sur afectó 100% de la industria de eventos. En el momento, desde mayo, estamos todos a discutir cómo vamos a hacer el regreso del destino hacia el turismo, porque impactó mucho y a todos. Y este sector, claro, empieza por primero, porque se pueden hacer eventos, negocios se quedan online, todo lo que es necesario cambiar. Entonces, volviendo a la pregunta de Ana María, le hago una pregunta a mí muy fuerte, y es, ¿cómo hacer con estas políticas invertir en temas que son muy caros a nosotros todos, pero a esta industria en especial? Y quisiera empezar con un tema que estamos haciendo como un cambio que parece sencillo, pero queremos crecer con este caso a otras iniciativas también. Hemos decidido a no hacer más multiversión en souvenir, que es muy común todavía en la venta. Una botella de agua, un caderno, un bolso, cosas así. Incluso son artesanales, pero comprendemos que la inversión que hacíamos ahí, ahora podemos hacer iniciativas socioambientales que promueven la confirmación de la naturaleza. Y empezamos en Alemania, el principio de este año, y luego en Frankfurt. Creo que Liz Tenshi es un padre de un coral, que es la iniciativa que empezamos a apoyar el principio de coral, que es una iniciativa que empezamos a apoyar. Entonces, no hacemos inversión más hacia tu vivir, que era una cosa muy tradicional. Teníamos como una sala súper grande en el gratuito, con cosas a llevar a eventos. Ahora ya, llevamos un certificado en papel reciclado o digital, invitando, y así le damos el presente, invitando al stakeholder, a nuestro parcero, a nuestro socio, a nuestro invitado, a nuestro turista, a nuestro posible socio en el futuro. Y estamos ahí para quedarse padre o madre de un pequeño reciclado de coral que está bajo regeneración, incluso con 100% de extinción brasileña. Y ahí queremos seguir también con esta iniciativa para que la inteligencia artificial también nos sirva con nuestra inversión a promover fortalecimiento de comunidades y confirmación de la naturaleza. Entonces, ya no sé, es una inversión que está todavía empezando, pero con este caso muy concreto, quisiera decir que estamos a buscar más sostenibilidad en la industria de negocios y eventos, y con los próximos eventos que Brasil participe, podemos no tener más souvenirs. También contribuir con la estrategia de Zero Waste, como el paso de cero, como se dice, después del paso de cero. Y luego también con la inversión que haríamos ahí, hacemos otra cosa, incluso construyendo conexiones emocionales de esta madre o de este padre para que vengan a Brasil visitar a sus hijos.